La verdad es que es una zona que para mí es un poquito olvidada, ¿no? No escuché bien la entrevista de Claudio, pero yo estuve bastante en contacto con él. En más, hay muchas personas que tienen que ver con la parte comercial de Suncheres, que no están muy enteradas de que existía un área de servicios en la ciudad. Así que sí, es algo que nos pusimos un poco al frente, tratando de darle un poco más de la importancia que realmente tiene este lugar de la ciudad, que sinceramente sí está como olvidada o dejada. No sé si es porque fue pasando el tiempo, no es algo ni de esta gestión. Cuando nos empezamos a informar la ordenanza, creo que es del año 2010, si mal no recuerdo, en 1993 del 2010, donde decía que para finales del 2011 debería haber estado completa este área de servicios, ¿no? Toda la parte de infraestructura quería buscar estar bien segura del año, porque soy un poco olvidadiza. Yo voy a reconocer públicamente mi ignorancia. Cuando me empezaron a hablar del área de servicios, dije, no sabía que existía un área de servicios, ni cómo funcionaba, ni nada. Después me enteré, a la vez me enteré que no tiene servicios, que hay gente que no tiene luz, por ejemplo. No tiene luz, no tenés caminos. Un día me gustaría, bueno, si hoy llueve, que mañana vayamos o hoy mismo a la tarde a recorrerla para ver cómo tienen que llegar a cada uno de sus lotes los que son propietarios. Esos lotes, pregunto porque no lo sé, en el momento que se pusieron a la venta, ¿el plazo era, me decías? A finales del 31 de diciembre del 2011 deberían tener todos los servicios ripio, alumbrado, las cosas básicas para poder dar una respuesta y ser, para que la gente se acerque. Vos tenés que tener alguna calidad de atención o poder accesibilidad, lo mínimo, ¿no? Claro, estamos hablando de nueve años atrás, pasaron dos gestiones distintas, Volati y Toceli. ¿Qué te manifestaban? Porque ni siquiera vos estabas nueve años atrás. ¿Qué te manifestaban los propietarios? O sea, ¿quién no hizo las obras? ¿Ninguno de los dos? ¿Hay alguna excusa? ¿Hay alguna explicación? La verdad que ellos, la persona que se acercó a hablar conmigo, que es Claudio, tampoco estaba, o sea, no puedo creer que es el 2011, que deberían mostrar todo cubierto, bueno, en la ordenanza dice que si el loteador, la persona que había vendido, no cumplía con todos los servicios básicos, el municipio, el 31 de diciembre, se deberían haberlos enfrentado ellos, el mismo municipio, entonces es, creo que es una sumatoria de varios años, esto es del 2010 la ordenanza, Claudio, estuvimos viendo que arranca todo esto en el 2006, o sea, que tenemos muchos años de relegación, no quiero ser mala con el término que utilice, y me parece que es importante porque hablamos mucho de fomentar la productividad, de fomentar nuevos emprendimientos, y justamente este área de servicio no es apunta a esas grandes empresas, sino a personas que quieren ofrecer un servicio de taller, de pintado, de lo que fuere, y no lo puede realmente vender con calidad porque no tenés accesibilidad, que es lo mínimo. ¿Cuánto se ha hecho y cuánto se puede hacer desde el consejo para que esto cambie? Nosotros presentamos una minuta de comunicación, la verdad que no estoy muy de acuerdo con la respuesta de la minuta, donde nos decían que las obras están hechas y que solo faltaba una parte de tendido eléctrico, te repito, te invito, no sé si lo fuiste a recorrer, lo vayamos a recorrer juntos, ver cómo termina, ver a dónde se emboca, hay una parte que prácticamente es un basural de hojas, una parte donde se tiran residuos atrás del parque de servicios, entonces me parece que no está lejos del centro de la ciudad y cualquier vecino lo puede ir a visitar. ¡Gracias!